En el mundo actual, el Homo Sapiens tiene diversos peligros, pero nada como un enemigo que puede atacar en cualquier momento. ¿Qué? La economía cada vez está peor. ¿Eh? ¡Me botaron del trabajo! El estrés. Por ejemplo, aquí tenemos a la Trabajus Extremus, un espécimen que no deja de trabajar ni para ir al baño. Ay, ay, ya me hago, ya me hago, ya me hago, ya me hago. Esto lo necesito para hoy, señorita Jiménez. Ya me hice. O el clásico Ansiosus Gravus, personas a las que todo tipo de preocupación les hace sobrepensar y no pueden dormir. Se apaga el gas. Si me han dormido en trabajo. ¿Y si me despiden? ¿Y si mi novio me deja? ¿Y si muero solo? ¿Y si mi vida no va a ningún lado? El estrés puede tener distintas caras. Por suerte, existe una opción natural para combatirlo. Equibral para el día o para la noche. Equibral es de origen natural. Sus extractos de tilo, valeriana y pasiflora mejoran tu estado emocional de forma natural. Equibral alivia el estrés, la ansiedad y el insomnio. Equibral. Tu equilibrio natural. Con la calidad y confianza de Vagó.